Hola, muy buenas. Sí, me he cortado el pelo. La señora Angela Merkel, más conocida como la Thatcher de marca blanca, ha dicho que los países de la Unión Europea tienen que estar dispuestos a ceder soberanía a Europa. Bueno, yo creo que lo que ha dicho, lo que ha querido decir es que tienen que estar dispuestos a ceder soberanía a Alemania. Y eso que ya Alemania dicta mucho, ¿eh? Porque, por ejemplo, toda la política económica que llevamos aquí en España y en los países del sur, básicamente, la marca ella. Así que eso luego lo que hace es influir en todo el resto, es decir, en la sanidad, en la educación, en las pensiones, en fin. ¿Qué querrá ahora esta señora, Angela Merkel, de España? ¿Qué querrá? ¿Querrá llevarse a Düsseldorf, Eurovegas, si lo regalamos? ¿Querrá las 200 millas de mar que pertenecen a España para tener sus propios besugos? Pues, por ahí, no sé yo, pero a mí no me gustaría. ¿Querrá llevarse el Museo del Prado a Múnich? ¿Querrá el Museo del Jamón? ¿Querrá hacer de la lengua alemana la lengua oficial de la Unión Europea? Porque así unos amigos suyos, que sé yo que tiene, que han invertido en academias de alemán y tequigrafía, se quieren implantar en otros países. Pues, a lo mejor, ¿qué es lo que querrá? ¿Qué es lo que querrá esta señora Merkel, de España, en este caso? No está mal pensado, ¿eh? La verdad es que no está mal pensado para ser alemán, claro. Y además, no tiene más que decirlo, porque nuestro gobierno, al fin y al cabo, ¿qué hace? Pues, obedece muy bien. Luego sale el señor Rajoy, bueno, el señor Rajoy no, porque el señor Rajoy ya no sale, pero luego sale la caranca del gobierno español, la señora Cospedal, lo explica con algún eufemismo, dirá, ha habido un traspaso de poderes que nos ha aliviado de una carga muy dura, y nosotros nos lo comemos con cartofen, que significa patatas en alemán, y ya está, ponemos cara de panolis y ya está. Y nos lo comemos con patatas. Bueno, además, la señora Merkel ha dicho que ella ya está preparada para esta lista, ya para tomar esa decisión. Pues me parece muy bien, me parece estupendamente. Me parece muy bien, como he dicho antes, para ser alemán, claro. Pero bueno, vamos a tener hoy aquí, en este maravilloso vídeo, en Infolibre, el testimonio de una persona que pertenece, un alemán, una persona alemana, que pertenece a una plataforma ciudadana que se llama Invasoribus, y que habla muy bien español, porque estuvo braneando durante muchos años en San Pedro del Pinatar, en la provincia de Murcia, y además tiene grabada toda la serie de los... ¿cómo se llaman estos los...? Esto de... que era una serie de dibujos que me dan muy buena, que a mí me gustaba mucho. Esa de... eran uno... a los mosqueperros, no, los mosqueperros. Y se la pone mucho, entonces habla muy bien español. Hola, es usted miembro de la plataforma Invasoribus, ¿no? Sí, perdone que no hable bien su idioma, pero es que llevo más de tres días sin hablarlo y claro se olvida. ¿Qué acciones piensan ustedes llevar a cabo para que los países miembros de la Unión Europea cedan soberanía a Bruselas, es decir, a Alemania? Bueno, pues lo que pensamos hacer es visitar a los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países y decirles que somos comerciales de Securitas Direct y que si nos dejan poner una placa en la frontera del país, donde ponga que en el país haya alarma, pues les regalamos la instalación. Entonces ellos firmarán y creerán que están firmando eso, pero realmente lo que están firmando es la cesión de soberanía a Europa, es decir, a Alemania. ¿Y creen que alguien picará? Bueno, uno ya ha picado. ¿Quién? Pues que no se lo puedo decir en qué tal. ¿Rajoy? Pues que no se lo puedo decir. Antes de decir adiós me gustaría despedirme, pero también quisiera dedicar una bella canción a Angela Merkel con todo mi cariño. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he equivocado. Perdona si te hago llorar. Gracias.